Creo que todavía es poco probable. Es cierto que no vamos a entrar en recesión en el corto plazo, ya que la economía estuvo ganando bastante impulso, y la Reserva Federal revisó el pronóstico del PIB al alza en más de un punto porcentual solo en la última semana. Además se prevé un crecimiento del 2.1% en el primer trimestre, en comparación con los datos de la semana pasada que indicaban menos del 1% de crecimiento. Se trata de un entorno económico positivo, pero sí podemos experimentar una recesión en el mediano plazo ya que la Reserva Federal piensa aumentar la tasa de desempleo para impactar el mercado laboral.